En el barrio mi hermano las cosas son claras, si se hace el picante no llame a la cana No se habla escondida tampoco la espalda, que brinde respeto, respeto se gana Yo sigo tranquilo con todo mi pana, ranchando con lo que yo siempre ranchaba Estuvieron de cero cuando ni cantaba y andamos callando los giles que nos envidia Voy creciendo y se me suman adversarios, no me llaman la atención sus comentarios Voy a ser el mismo cuando baje el escenario, porque el respeto y la humildad nacen dentro del barrio Voy creciendo y se me suman adversarios, no me llaman la atención sus comentarios Voy a ser el mismo cuando baje el escenario, porque el respeto y la humildad nacen dentro del barrio Confieso que pienso en exceso y me siento tranquilo Y yo soy que no tengo ni un peso, no pienso en dinero Tampoco en el sexo, tengo mi familia que son mi reverso Los pibes perdidos no encuentran salida Los flacos en el paco que pierden la vida La madre llorando que vida sufrida Los niños sin leche, compadres que viven de gira En la noche no cantan ni un grillo Si te hacen muy el picante te jalan todos los gatillos En la calle ya no hay nadie, está lleno los pasillos De tranza que te comen la mente pa' llenarse los bolsillos Yo soy negro del barrio, vengo de abajo, negro del bajo Yo soy negro del barrio, vengo de abajo, negro del bajo Negro del barrio, vengo de abajo, negro del bajo Yo soy negro del barrio, vengo de abajo Voy creciendo y se me suman adversarios No me llaman la atención sus comentarios Voy a ser el mismo cuando baje el escenario Porque el respeto y la humildad nacen dentro del barrio Voy creciendo y se me suman adversarios No me llaman la atención sus comentarios Voy a ser el mismo cuando baje el escenario Porque el respeto y la humildad nacen dentro del barrio Yo soy negro del barrio, vengo de abajo, negro del bajo Negro del barrio, vengo de abajo, negro del bajo Vive tu vida al cielo Ya deja de mirar el tren Vive tu vida al cielo Deja de mirar el tren Vive tu vida al cielo Vive tu vida al cielo